de este bar, que es una especie de drink, improvisado porque está muy a laza afuera, está casi bordeando la carretera. Lo que más se critica y lo que más repudio y rechazo ha generado es ver en las condiciones en que ocurrió este hecho, que parece ser este conductor, a lo mejor se pudo haber dormido, pero también se debe investigar si estaba bajo los efectos del alcohol. Ahí estaban dadas las condiciones a Neudis, país y mundo, para que este hecho tan infausto, tan fatídico, ha sido un hecho dantesco, que en mi vida no lo había visto ocurrir aquí en la República Dominicana. Según las fuentes nuestras, allá en la provincia de Azoa, periodísticas dan cuenta de que a raíz de que ocurrió esta tragedia, que esto también fue una de las razones que conllevaron a esta decisión de ser sustituido. ¿Quién lo sustituyó? Agárrese para atrás. Una nueva tragedia sacude al país es un tema por el cual ya algunos comentaristas están hablando de luto nacional. Honestamente, no lo veo como una exageración, pero amén de las informaciones que tenemos para compartir con ustedes en estos 15 minutos. Incluso estoy acá acompañado con el colega y amigo Varga Vila Riverón, quien tiene información de primera mano sobre lo que ocurrió en Azoa, o se puede decir propiamente Azoa, porque ahora también, dentro de las investigaciones que tú has hecho, sale a la luz y dice, bueno, mire, espérate, eso no es exactamente Azoa, pero también hay un tema, señores, con el dueño del bar en cuestión. Así es. Porque ahora resulta, porque él dijo inicialmente que el bar estaba cerrado. Sí. Pero resulta que no. Comenzando por ahí. Vamos a ver, adelante. Resulta que el señor Gabriel Guzmán, que es el propietario de este bar, que es una especie de drink, improvisado, porque está muy a laza afuera, está casi bordeando la carretera. Eso es prácticamente una especie de autopista, aunque no tiene las características propias de una autopista, como la autopista Duarte, la autopista Las Américas y así, pero es una autopista porque por ahí transitan muchos vehículos diariamente y a todas horas. Entonces, Gabriel, el señor Gabriel Guzmán, que es el propietario de ese establecimiento, que también es regidor y presidente de la sala capitular o del consejo de regidores o de vocales de la comunidad de Villalpando, que es el del municipio Las Yayas, en la provincia de Azoa de Compostela, donde ocurrió esta tragedia. La comunidad de Bastidas específicamente, que es una comunidad muy pequeña, pero que hay muchos negocios de este tipo y también hay muchas casas que están muy cerca de la carretera. Entonces, eso evidentemente que las hace vulnerables. Ahora bien, lo que más se critica y lo que más repudio y rechazo ha generado es ver en las condiciones en que ocurrió este hecho. Cómo la gente estaba aprovechando, a pesar de que él decía, ese propietario de ese establecimiento que estaba cerrado, los videos dicen otra cosa, que el establecimiento no estaba cerrado, sino que estaba operando alrededor de las dos de la mañana. Hay videos que pueden mostrar de forma fehaciente que estaba operando. Efectivamente. Existen los videos y las investigaciones que se han hecho hasta este segundo revelan de que ciertamente el negocio estaba operando fuera del horario establecido. Le correspondía operar hasta las doce de la noche. Quizá le dieron una gracia de una hora por el tema de las fiestas patronales en esa comunidad de Bastidas, pero se extralimitó. Y las personas aprovecharon esto. O sea, ahí estaban todos los ingredientes perfectos para que esa tragedia tan lamentable ocurriera. Oye, esto, antes de tú continuar con las informaciones que tienes ahí. Se ha dicho que se le fueron los frenos. Ahora, yo te digo a ti, mi instinto, mi olfato me dice que dada la hora, estamos hablando que fue sobre las dos de la mañana. Alrededor de las dos, alrededor. Una cuarenta, una cuarenta. Ahí lo que yo veo es a un conductor que fue presa del sueño. Probablemente. Eso es lo que yo oye. Probablemente, porque es una zona que está... Es una zona que estaba prácticamente, a pesar de que en la zona hay una parte que es curva, que es bastante peligrosa, que parece ser este conductor, a lo mejor se pudo haber dormido. Pero también se debe investigar si estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Porque también aquí ha habido un debate y ha habido una preocupación generalizada. Y en los últimos tiempos más, dado que en numerosos accidentes de tránsito, se han visto involucrados, inclusive en el transporte público, a choferes que se ha comprobado que luego de hacerse la prueba del doping han estado consumiendo sustancias controladas o drogas, más bien. Entonces, no estoy diciendo que este sea un caso específico. Ahora, pudo haberse dormido. Esa puede ser una versión más cercana al motivo que provocara este tipo de tragedia. Pero también que la gente estaba construyendo la vía pública. Porque habían tomado prácticamente la parte por donde debió circular el camión. O sea, había gente en la calle. Claro, estaban en medio de la calle. Habían obstruido prácticamente la calle, según se observa en el video de la cámara que captó del mismo establecimiento del bar de Gaby. Yo no quise ver el video. Fue terrible, es terrible. Gabriel Guzmán se dice que se llama. Gabriel Guzmán, así es. Y el drink se llama Drink Gaby Superfría. Así se llama. ¿Y por qué se llevan al director de policía de la zona? Así es. El coronel, se trata del coronel Rolando Rosario, que hasta hace algunas horas era el coronel, el comandante de la dotación policial de la provincia de Asua. Y según las fuentes nuestras allá en la provincia de Asua, periodísticas dan cuenta de que a raíz de que ocurrió esta tragedia, de que se permitió la operatividad de ese establecimiento de Gaby Drink Superfría, fuera de horario, que esto también fue una de las razones que conllevaron a esta decisión de ser sustituido. ¿Quién lo sustituyó? Agárrese para atrás. La coronela de la Policía Nacional, María Isabel Gil. ¿Y esa es? María Isabel Gil estuvo al frente del penal de la Victoria cuando ocurrió el incendio. Esa fue la que destituyeron. Así es, que la destituyeron de la cárcel de la Victoria. La Victoria estaba sin funciones, al parecer, y ahora la envían a Asua. Es la primera mujer oficial que va a comandar la dotación policial de Asua. En medio de esta tragedia, de este luto, de ese candelero que se ha provocado porque, según las informaciones existentes, la policía no hizo su trabajo para controlar y contrarrestar esta situación. ¿Puede el nombre, María? María Isabel Gil, coronel de la Policía Nacional. Bueno, ya la gente la conoce por lo de la Victoria o le sonará el nombre como tal. Ahora, yo no sé si es mucho pedir o abogar por un tema de sentido común. Porque si tú estás ocupando no solo una vía pública, sino que tú estás muy cercano a una curva, cuando todos los que tienen vehículos, y quizás no todos los que estaban ahí, pero sí unos cuantos, saben perfectamente que cuando tú estás doblando una curva tú no tienes visión. O sea, tú vienes doblando y justo lo que está después de la curva tú no lo ves. Por eso siempre toma de sorpresa a conductores imprudentes. Por eso nosotros decíamos que ahí estaban dadas las condiciones, a Neudis, país y mundo, para que este hecho tan infausto, tan fatídico, ha sido un hecho dantesco, que en mi vida no lo había visto ocurrir aquí en la República Dominicana. O sea, ve ese video, que es mejor que quizás tú no lo hayas visto, porque son escenas bastante dantescas, y que te ponen a ti y que te traslada a ese hecho tan infausto. O sea, que también eso debería ser controlado, porque ver cómo ese camión atropelló a todas esas personas, ver cómo estaban esparcidos en el suelo, ver todos los rastros de sangre, ver la reacción de la multitud que quedó, que muchos de ellos ni siquiera se inmutaron, porque a lo mejor estaban sobretomados sobre los efectos del alcohol, más del alcohol que debieron tomar, quizás, y a lo mejor algunos de ellos perdieron la capacidad de asombro al momento de esa tragedia, en horas de la madrugada. ¿Dónde se detiene el camión, si se puede apreciar en el video? ¿Se detiene en un muro, en un poste de luz? ¿Qué detiene el camión? Ahí no se observa dónde se detiene. O sea, quien detiene el camión es las mismas personas que fueron atropelladas, se podría decir así. Porque el chofer, cuando logra frenar, entonces le emprende la huida. Y un ayudante que le acompañaba, el ayudante se quedó en el lugar y el ayudante logró entregarse, inclusive. El chofer lo hizo después, posteriormente. Y se le prestan a conocerle medidas de coerción allá en el tribunal de la provincia de Asco, por este hecho. Según han escuchado, no tengo conocimiento de esa parte, pero, y caramba, no es que quiera yo ahora venir a ser alarmista, porque habría que ver la circunstancia, finalmente si fue que se durmió, si había alcohol en medio, en fin. Pero, en sentido amplio, las leyes de tránsito no son drásticas cuando se trata de accidentes, independientemente de que haya vidas perdidas. Precisamente por el tema de, supuestamente no, de aquello de que no fue una decisión, y fue un accidente como tal. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería, y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche. Y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que en nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de loter don, pero ¿sabías que loter don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro, cuatro, ocho, cuatro, nueve, cero, cuatro, cuatro, cinco. Pero vamos a ver si las autoridades llegan hasta las últimas consecuencias. Habría que ver también, y hago con esto, ¿para qué empresa trabaja ese camión? Sí, las informaciones existentes es que el camión era rentado para hacer este traslado de estos productos, específicamente de los aguacates, que provenían de la zona sur con destino hacia Santo Domingo. Era la información, es la información que manejamos. Para abastecer mercados, normalmente eso se da a los choferes de camiones. Y yo que viajo constantemente hacia la frontera, por la parte norte, por el Cibao, me encuentro normalmente acompañado de mi chofer en horas de la noche, que casi siempre retorno desde la frontera norte hacia acá, hacia Santo Domingo. Me encuentro con muchos camiones de aguacates, de cocos, de piña, de naranja, de diversos productos, y que lo hacen en horas de la noche, normalmente. Entonces, este chofer de nombre Ángel Encarnación Bautista, que es oriundo de Ondovalle, Ondovalle en la provincia de Aspiña, en la región sur del país, ahora tiene una situación difícil, a men de lo que tú señalas, de que la ley de tránsito es flexible en ese sentido. Se han contabilizado, aunque las cifras oficiales... Seis decesos. Seis muertos, seis muertos, aunque cifras extraoficiales dan cuenta de que hay más decesos, pero estas son las cifras oficiales, y alrededor de 40 heridos, algunos de ellos de gravedad. O sea, la cifra de muertos de seis podría incrementarse a un número mayor, dado que hay heridos que están en condición de alta gravedad. ¿Cuál sería la autoridad competente inmediata que tendría que responder con esto a la policía? No sé, ¿quién más aparte de...? La responsabilidad es compartida. Vamos a ver. Compartida. La Policía Nacional, por un lado, porque si ese establecimiento está operando fuera de horario, aquí también el Ministerio de Interior tiene una unidad que se llama COVA, que es control de bebidas alcohólicas, que me ha tocado ver en muchos establecimientos, cuando estoy pasando por algunos establecimientos, por lo regular no acostumbro a ir a discotecas, a ir a drinks, ni nada de eso, pero cuando estoy en mi pueblo, en Dajabón, a veces me reúno con amigos, no me gusta estar a deshoras de la noche a la calle, en horas de la madrugada, pero a veces vamos a compartir a lugares, a establecimientos, y vemos que llegan unidades del COVA, control de bebidas alcohólicas, que es una unidad del Ministerio de Interior y Policía. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el COVA a esa hora? ¿Dónde estaban las unidades de la Policía Nacional, que acostumbran a cerrar estos tipos de establecimientos que operan fuera de horario? ¿Dónde estaba el Ministerio Público? ¿Dónde estaba, si estaban en medio de las fiestas patronales, unidades de la Policía Municipal, que tienen las alcaldías, los ayuntamientos, los distritos municipales? ¿Dónde estaban? O sea, es un conjunto de instituciones, de autoridades, que deben dar respuesta, deben responder, deben rodar cabezas, deben establecerse responsabilidades frente a situaciones como esta, porque es un caldo de cultivo. La irresponsabilidad ciudadana de un grupo de gente que estaban ahí consumiendo bebidas alcohólicas, obstruyendo la vía pública, porque aquí también se acostumbra a eso, a obstruir la vía pública. Te colocan tarantines, los establecimientos, muchos de ellos no tienen parqueos, hay dominicanos que son bolteros, que les gusta que lo vean con la botella afuera de los establecimientos. O sea, es un conjunto de elementos que conllevan a tragedias tan lamentables y tan graves como esta, que lutan no solo a esa comunidad de batidas, el Distrito Municipal de Villarpando, el Municipio de las Yayas y la Provincia de Azoa de Compostela, sino a toda la República Dominicana. Yo no sé si es mucho pedir una especie de nueva reglamentación o protocolo que conlleve dos cosas. Cero establecimientos cercanos a una curva. Punto uno. Sí. Y punto número dos. Que esos establecimientos que estén cercanos a las autopistas o carreteras o que estén a una distancia que se entienda que son blancos de un vehículo fuera de control. No sé si quepa aquí demandar la colocación de estos. No sé si has visto unos cilindros de metal que ya en sí lo tienen residenciales o condominios que están cerca de la vía de una esquina. Que lo que hacen es que inteligentemente construyen estos cilindros precisamente para que si un vehículo pierde el control, choque contra el cilindro e impida que impacte el condominio. De hecho, aquí al frente, la torre Jarianet tiene eso. Porque es una torre que está justo en una esquina de una calle. Entonces, tiene estos cilindros de metal muy robustos en un área que precisamente impide que si un vehículo se sale de control, impacte. Entonces, yo no sé si sea plausible o aplicable que en lo adelante se haga este tipo de modificación a los establecimientos que están o que son blancos de un vehículo fuera de control. Es una propuesta muy interesante, Anody. Lo que pasa es que aquí se acostumbra a construir estos tipos de establecimientos y prácticamente nadie los supervisa. Las autoridades, los organismos competentes correspondientes no los supervisan. Entonces, tú tienes una peligrosidad constante con esto. Y más a eso tú le agregas que la falta de educación ciudadana o de conciencia ciudadana de mucha gente que como esos que estaban ahí. Porque si bien es cierto que el chofer tuvo la culpa en parte porque si no estaba quizás durmiendo, vamos a suponer que estaba durmiendo, pero si no hubiese estado durmiendo, muchas de esas personas no mueren. Hubiese logrado frenar a tiempo. Ahora, depende también de las condiciones mecánicas del camión, de ese vehículo, si estaba en condiciones óptimas para poder transitar, porque ese es otro elemento también. O sea, son numerosas las situaciones, las razones, los puntos que deben debatirse en torno a esto. Lo que sí bien es preocupante es que no podemos seguir con estas estadísticas tan horripilantes sobre muertes por accidentes en la República Dominicana. No podemos seguir siendo los campeones en muertes por accidentes de tránsito. Campeones sin freno. Hay que bajarle a eso. Gracias, Varga Vila Riverón y a ustedes por acompañarnos hasta la parte final de esta conversación en donde nos toca reaccionar sobre un hecho humanamente lamentable. Humanamente lamentable, no hay otra forma de describirlo. Pero nada, ni deseos me dan de decirle que a la gente que se suscriba. Vamos a el tipo de temas que, caramba, que tú no sabes por dónde entrarle, por así decirlo, en buen dominicano. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos crúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741.